¿Qué pensarían si les dijera que en internet parece ser que existe una tiktoker que se dedica a crear contenido más 18 en su cuenta de OnlyFans con literalmente su mascota? Una creadora grabó un video con su mascota y a mí me parece totalmente asqueroso, de depravada, odioso, de baja persona porque es un animal, no te está dando consentimiento de nada, sos una viola, ta ta ta, ¿entendés? Pero lo más fuerte del asunto es que incluso después de que a esta chica la estuvieran criticando por el presunto delito que había cometido con su mascota haciendo contenido más 18 esta misma chica salió a decir públicamente que todo era una conspiración hacia ella y que lo único que querían conseguir con todo esto era hundir su carrera Totalmente nefasto toda la gente, las minas que quieren rebajarte porque saben que me va mejor que ellas y que nunca van a llegar a donde estoy yo El único problema es que existen las suficientes pruebas como para llegar a determinar que lo que hizo esta chica realmente sí pasó Incluso ya no solamente hay pruebas que determinan que lo que hizo esta chica es cierto sino que hay un mismo testimonio de ella aceptándolo Así que es justamente por eso que les recomiendo que se queden hasta el final de este video Pues hoy mostraremos las pruebas completas que determinan que el delito que cometió la tiktoker Yaspincita es completamente real Pero hey amigos, antes de comenzar con el video los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita Dicen por ahí los rumores que si van a seguirme a mi cuenta de Instagram van a tener la posibilidad de aparecer en la pantalla como las personas que están apareciendo en este momento Pero oigan, es simplemente un rumor De paso, quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal están haciendo posible de que mis gatos Sí, de que mis gatos puedan seguir comiendo Honestamente quisiera llegar a pensar que lo que hizo esta chica es completamente mentira Pero lastimosamente existen tantísimas pruebas que lo único que puedo llegar a pensar es cuando se va a acabar el mundo porque honestamente no creo poder seguir aguantando el compartir oxígeno con este tipo de personas Pero antes de contarles la polémica completa acerca de Yaspincita primero tenemos que saber quién es esta tiktoker para las personas que posiblemente no la conozcan Yaspincita es una tiktoker argentina que se hizo bastante famosa porque, bueno, básicamente era una chica atractiva Lastimosamente y por desgracia, esta chica a día de hoy ya no es tiktoker Y es que en las últimas horas la cuenta de más de 300 mil seguidores de esta chica fue literalmente bloqueada Ahora, bien Probablemente en este punto se estén preguntando por qué la cuenta de esta chica se encuentra bloqueada Y es que, bueno, creo que la respuesta es un poco más fuerte de lo que ustedes están pensando Pues, la razón por la cual la cuenta de tiktok de esta chica está bloqueada en este momento es porque literalmente se dedicaba a hacer videos por su mascota Sí, sé que es bastante crudo de escuchar pero literalmente es así Y es que parece ser que en los últimos días se estuvieron viralizando unas historias de Instagram en la que una creadora de contenido estaba asegurando por completo que Yaspincita, la tiktoker de la que estábamos hablando se dedicaba a crear contenido más 18 en su cuenta de OnlyFans con su mascota Ya que nadie está hablando de esto, lo hago yo Esta asquerosa está grabando videos por c*** con su perro y vendiéndolo Después de todas las cosas que hizo me asombra como hay minas pelotudas y chabones pajeros que la apoyan y la siguen Desde falsificar un embarazo, criticar cuerpos ajenos robar una ecografía para hacerla pasar por suya y ahora vender videos de su perro chupándole la c*** Totalmente desagradable Es una enferma mental y no merece más que una buena afunada Encima, después de lo sucedido hay mujeres inconscientes que le compran su curso de m*** de OnlyFans y gastan millonada en esta c*** asquerosa Adjunto pruebas abajo Por más que obvias razones, no puedo publicar las pruebas sin censura Pero para que básicamente se hagan una idea es una captura de Telegram del canal de esta tiktoker en la que se puede ver claramente como su perro está lamiendo su puchaina Para serles completamente honesto cuando vi esto por primera vez pensé que era una completa mentira Y es que de verdad no podía llegar a imaginarme que una tiktoker tan famosa como estas literalmente fuera tan descarada de cometer un delito y publicarlo de esta forma Pero para desgracia de todos si era real Y es que la chica que parecía ser que había adjuntado esta prueba en la cual se podía llegar a ver a la tiktoker literalmente haciendo cosas más 18 con su perro parecía ser que había adjuntado otra foto que definitivamente le daba muchísimo más veracidad a lo que estaba diciendo Y es que esta foto era otra captura del Telegram de esta chica pero esta vez mostrando el contenido que estaba vendiendo con un título que decía claramente lo que estaba haciendo y con el nombre de la tiktoker como creadora del video Sí, sé que estas dos capturas son literalmente pruebas suficientes para determinar que esta chica había cometido un delito con su mascota Pero lastimosamente y por desgracia para esta tiktoker la funa apenas estaba comenzando Y es que parecía ser que en todo internet ya no solamente habían dos capturas que determinaban que esta chica había cometido un presunto delito sino que habían cientos de testimonios que estaban asegurando que lo que esta chica hizo era completamente cierto Incluso había un testimonio de ella misma asegurando que lo que había hecho era completamente cierto Pero eso lo vamos a dejar para el final del video Y es que parecía ser que en Twitter donde originalmente se creó toda esta funa empezaron a salir miles de personas a reforzar los testimonios Entre ellas otra tiktoker que parecía ser que también se dedicaba a crear contenido más 18 Una creadora grabó un video con su mascota Y a mí me parece totalmente asqueroso de depravada odioso de baja persona porque es un animal no te está dando consentimiento de nada sos una viola ta 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 ¿entendés? Ojalá nunca en tu vida te pongas a tener hijo porque la verdad que vergüenza que asco y si se están preguntando el por qué esta otra tiktoker estaba opinando del tema tan deliberadamente era porque parecía ser que Jaspincita el descaro lo tenía en las nubes pues parecía ser que mientras le estaban haciendo una funa masiva por literalmente vender contenido más 18 con su perro pensó que era muy buena idea escribirle a otras creadoras de contenido más 18 para que literalmente se recomendaran la una a la otra Amigo de verdad tienes que ser tonto y descarado para que literalmente le estés pidiendo a una persona que te recomiende cuando en twitter te están haciendo una funa masiva pero lastimosamente para Jaspincita esta otra tiktoker no sería la única chica que saldría a hablar del tema sino que parecía ser que incluso una misma amiga de Jaspincita saldría a hablar del tema diciendo que básicamente esta chica tenía un historial bastante asqueroso con sus mascotas en el mundo del contenido hay límites no se puede joder con la inocencia de un animal por un par de pesos me parece un asco como vas a pensar en hacerle algo a tu mascota igual esta piba abandonó a su gata porque no la soportaba ni se gastó en buscarle un hogar no se de que amor estamos hablando chao a ver creo que para que una persona que se supone que fue tu amigo en el pasado diga este tipo de cosas es porque literalmente fuiste una muy mala persona luego de que todos estos testimonios salieran a la luz parecía ser que cada vez habían más y más pruebas pues parecía ser que a medida de que pasaba el tiempo se filtraban distintas conversaciones en las cuales esta misma chica se exponía a sí misma haciendo ver que todas estas pruebas eran completamente reales pero lo más gracioso del tema es que a medida de que todas estas pruebas salían a la luz esta chica hacía hasta lo imposible para literalmente decir que todo era una completa mentira creo que no hace falta ni que salga a aclarar que no soy yo la del video y que encima ni siquiera de mi cara o sea totalmente nefasto toda la gente las minas que quieren rebajarte porque saben que me va mejor que ellas y que nunca van a llegar a donde estoy yo y no es de increíble que lo digo pero bueno es como que viste cuando estás en pura competencia en vez de ayudar a una mujer que sabe que está embarazada que está pasando por un mal momento me hacen pasar por peores momentos y la verdad que yo ya estoy cansada no voy a dar más explicaciones ni de mi embarazo ni de ese supuesto video así que nada un besito para todas y espero que les vaya bien chicas en serio miren amigos la verdad es que todo es falso y lo único que quieren es arruinar mi carrera de tiktoker y bueno obviamente yo no soy la del video porque no se ve mi cara así que nada amigos nunca van a ser como yo besos amigo literalmente ese era el argumento más inteligente que esta chica parecía ser que había dicho obviamente después de que esta chica salió a decir tremenda tontería absolutamente nadie le creyó a excepción de sus sims que bueno evidentemente esas personas la única razón por la cual la estaban defendiendo era porque pensaban que les iban a poner atención cosa que por cierto amigos no sé si se los han dicho pero no va a terminar pasando lo del perro no soy quien para decir que lo que hice estuvo bien ok no hice nada malo no hice nada bueno pero ese video yo no soy así que no quiero que se me acuse más de algo que realmente es injuria ¿entendés? todos los que hayan hecho eso van a tener una respuesta legal de mi abogado pero bueno nada más que nada pedirle perdón a todo el mundo en realidad y bueno aquí es donde viene la parte realmente graciosa de toda esta historia y es que no sé si recuerdan al principio del video cuando les dije que esta chica había admitido ella misma que había cometido el delito pues queridos amigos ante ustedes la persona más inteligente del mundo honestamente todo este tema aunque no lo parezca me parece realmente triste pues siempre he llegado a pensar que las personas que hacen este tipo de cosas con sus animalitos literalmente merecen estar en la cárcel lastimosamente en la mayoría de los países las penas con cárcel por el maltrato animal son realmente pequeñas y es que de verdad no puedo llegar a entender cómo una persona como estas puede llegar a quedar impune cuando literalmente de forma pública cometió un delito para ser completamente sincero lo único que espero es que esta chica realmente pague por el delito que cometió y que por obvias razones le denieguen el permiso a tener mascotas por el resto de su vida por mi parte si de todo esto pudiera sacar algo sacaría una enseñanza y es que la enseñanza que nos deja esta tiktoker es que definitivamente hay humanos que no merecen a su mascota no siendo más el video ha llegado hasta acá realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final no olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende antes de que se vayan y cierren este video los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja de comentarios la frase esta chica tiene que ir a la cárcel no siendo más les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea chau 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 chau